¡Suscríbete al canal! Y que tenía ganas de comentarla con vosotros, la terminé hace poquito, de hecho la he terminado a principios de semana, y que me ha gustado mucho, ¿vale? A mí me ha gustado mucho. Voy a por delante, ponga lo que ponga en el título, a mí me ha gustado mucho. Lo que no quita que lo que pone el título sea más o menos cierto. Entonces, haré la reseña como hago siempre, si es temporada 4, evidentemente comentaré cosillas de las tres primeras, aunque sea por encima, lo doy por sabido, y cuando vaya a entrar en algo un poquito mínimo de spoilers de la temporada, pues os lo avisaré, ¿vale? Haré los planteamientos de las tramas, y luego si hay alguna cosa que me llama la atención, especialmente de una trama en concreto, como se desarrolla, pues lo comentaré al final, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es Cobra Kai? ¿Qué pasa en Cobra Kai temporada 4? ¿Y por qué me ha gustado? Cobra Kai temporada 4 empezaba pues ya con el planteamiento del final de la tercera, es evidente. ¿Y cuál era este? Pues teníamos a los dos dojos, al colmillo de águila, que es que el nombre tiene wasa, y al Miyakido, juntos los dos, enfrentados a Cobra Kai, con el sensei cabroncete y asqueroso, dominando, digamos, casi casi ya el valle, y los dos, los dos, no, los dos contra uno dojos, enfrentados y con una apuesta de cara a futuro, que era el que pierda el torneo, pues a tomar por saco y cierra el dojo, ¿vale? Aquí teníamos la apuesta hecha, estaba todo echado adelante, y a ver qué pasa de aquí hacia adelante. ¿Qué pasa? Por un lado, Cobra Kai, y es que cada vez que digo colmillo de águila me entra la risa, y colmillo de águila, los dos dojos, pues los dos senseis estaban condenados a entenderse para poder hacer frente al enemigo común. Pero no, 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 es que nada más empezar ya se ve, son dos personajes que tienen una cantidad de orgullo tal, que son incapaces de admitir que lo que hace el otro es correcto, aunque no sea 100% correcto, pero que tiene cosas que igual tú no estás sabiendo enseñar, y viceversa. ¿Qué pasa? Pues evidentemente los dos personajes chocan, hay conflicto, y la tenemos liada de aquí para adelante, pues entre ellos dos de nuevo. Otra vez, Laruso y Lawrence, parece que agua y aceite, y la cosa no puede acabar bien, no puede funcionar, pues mira, pero evidentemente tienen al enemigo común, ya veremos cómo siguen por aquí. Además, tenemos la trama de los chavales, tenemos la trama de unos chavales que los que son Cobra Kai, van por un lado, y luego los otros, sí, funcionan bien. O sea, el que puedan aprender cosas tanto de Lawrence como de Laruso, a los chavales les hace bien, y los que están en este intermedio, están en un dojo o en el otro, pero aprenden cosillas un poquito del otro, pues quizá son los que mejoran más, los que más chicha tienen durante la temporada, en cuanto a karate se refiere, la verdad es que por aquí bastante, bastante guay, y me gusta ver los dos planteamientos enfrentados de los dos, pero que en lugar de enfrentados quizá sean más complementarios que otra cosa. Luego, por otro lado, en el otro bando, tenemos que va a buscar colega, a ver, el sensei malvado necesita un esbirro malvado que le ayude a entrenar, ¿y a quién va a buscar? A uno que le debe todavía favores del Vietnam, parece que esto no se acaba nunca, cuando tú des un favor del Vietnam, es para siempre. Entonces, lo va a buscar y el tío le dice, anda y vete a la mierda, es un señor belmudo, el señor Silver, le vamos a llamar, y hostia, la verdad es que el actor se conserva de puta madre, bueno, luego veremos a ellos, ¿vale? Dice, mira, vete a tomar por saco, yo estoy muy feliz aquí, soy millonario, tú eres un muerto de hambre, ¿qué leches hago yo enseñando karate a chavales de instituto? Anda ahí a la mierda. ¿Qué pasa? Pues evidentemente acabará ayudándole, porque el karate se lleva en las venas y ser un Cobra Kai también, y si lo fundaron juntos, pues tienen que seguir los dos juntos y pa'lante. Así, tenemos ya Cobra Kai con dos en seis, los otros más o menos con dos en seis, pero cada uno a su bola, y en las finales, pues el torneo a la vista dentro de un tiempecito. Este es el planteamiento básico de Cobra Kai, luego evidentemente pues tenemos las tramas de los chavales, la de los adolescentes, la hija de Laruso liándola como siempre, luego otras nuevas con chavales más pequeños, un chavalillo negro que llega al colegio y al que empiezan a hacer bullying, que resulta que el bullying es, bueno, ahora iremos a ello en la parte de spoilers, el hijo de Lawrence pues ya ha metido a full en el Cobra Kai, adaptando un poquito al chavalillo este negro que hemos visto, que también la hace evolucionar, a Corio Tori, no me acuerdo cómo se llama, la chica esta que tiene a la madre enferma y al no sé qué, que tiene que trabajar para ganarse la vida, pero que era una hija de la gran hasta el momento, pues parece que la van blanqueando un poquito para que la entendamos más, a costa de ennegrecer un poquito a Laruso, ver cómo tanto Laruso como Miguel pues más o menos pueden aprender de la escuela contraria, ver cómo la relación va funcionando, ver cómo la mujer es una santa, la mujer de, se me va siempre, del Laruso, claro, pues la mujer del Laruso es una santa, cómo Lawrence pues empieza pues una relación un poquito más seria, o sea, va moviendo que la vida va avanzando, pero básicamente lo que tenemos aquí es un culebrón, es un culebrón de los de toda la vida, bien hecho, en píldoras cortitas, de media horita, y que te tragas, vamos, yo me la he visto en dos días y me la he gozado muchísimo. Luego ya, hasta aquí, esto más o menos lo que sucede, el planteamiento básico y que creo que funciona muy bien, que te llena todos los capítulos, que no sientes relleno en ningún momento y que funciona exactamente igual de bien que lo hacía en las temporadas anteriores, qué susto, me he pegado y mirado para abajo y me parecía que parpadeaba la luz del micro y digo, mierda, está muteado, no, no está muteado, gracias, gracias, es que la segunda, esto es, paréntesis, es la segunda vez que grabo el vídeo y es que antes me había dejado un vídeo de YouTube encendido y se ha colado el audio entero y he tenido que volver a grabar porque soy así de listo, este es el youtuber al que estáis viendo, amigos míos, es que tela marinera. A lo que iba, que en general pues la serie funciona muy bien, las tramas funcionan muy bien y aunque a mí las de los chavales me interesan menos, la de los adolescentes, la del chavalillo pequeñito, el tema del bullying y tal, me ha gustado más. La de los adolescentes después de cuatro temporadas es que poco más, lo pueden marear, poquito más, yo creo que estas dan para estirar poco y mira, nueva generación y hagamos otra cosa, porque da para estirar poquito, la hija del Laruso pues poco más, Miguel, bueno, spoilers, ¿vale? Entramos a los spoilers, los que no, fuera, ¿vale? Entonces, Miguel, pues mira, pues que se vaya a México, pues adiós, a buscar al padre, pues mira, pues vete a buscar al padre, es que a Miguel ya pocas cosas más le pueden pasar, es que el cliffhanger, hijo de la gran, que te comes al final, creo que es el noveno capítulo, penúltimo, que parece que se le haya roto la espalda y dice, no tío, otra vez no, no le hagáis esto a pobre chaval, porque ya sufrió mucho. La hija del Laruso es para darle dos hostias y espabilarla, le hace falta sufrir un poco como ha sufrido su archienemiga, a la que intenta putear a la que puede, vale, a ver, que se te ha colado en tu casa, que te ha roto cosas, que te ha rajado, que... vale, sí, sí, es una... pero déjala en paz ya, no te cruces con ella cuando la ves, cruza la calle y vete para otro lado, no la piques más, que ya sabes cómo es, pues a, a R que R, que el exnovio lo ves con ella, es que voy a darle celos, es que sois tontos, sois tontos, los adolescentes el problema que tenéis es que estáis hormonados perdidos, yo lo entiendo, vale, yo he pasado por allí, pero, pero tío, mujer, espabila, que es que parece que te has caído un guindo, no, vale, Laruso me carga mucho, lo demás más o menos bien, Laruso me carga mucho, la trama del hijo de Johnny Lawrence adoptando, entre comillas, al chavalín este para enseñarle el Cobra Kai y ver que el Cobra Kai, pues, no es bueno para la salud, básicamente, por cuando lo ve allí, pegando chillillos, está muy bien, la trama de este chavalillo me ha gustado, la trama de que el bully sea el hijo de Laruso también me ha gustado mucho, por lo que le supone a él, con el momento de fliparse de la psicóloga y tal, me ha gustado, me ha gustado ver que dice, a ver, chaval, es que me has estado enseñando karate a tu hija y al chaval lo has dejado abandonado, perdido, igual había que hacerle caso, porque es que es tonto, es tonto, le intentas enseñar karate, poner cera, pulir cera y te contrata un tío, lo paga con tu tarjeta para que lo limpie él, hostia, este, a los hijos de Laruso había que darle fuerte a los dos, no estoy a favor de la violencia con los niños, vale, no, pero esto ya no son niños, esto ya no, y lo que hacen, hostia, hacerle bullying a un chaval, no, no los has educado bien, no los has educado bien, en fin, suerte que la mujer es una santa, porque si no... Luego, la trama que me ha gustado más, ¿cuál ha sido? Pues la del sensei, la de Silver, la de Silver es la que más me ha gustado, Johnny Lawrence sigue siendo para mí el personaje favorito, me aburro lo que no hará, y todo lo que hace está genial, la escena a los Rocky entrenando, uno como Miyagi, el de Miyagi como lo del Lawrence, me encanta, pero en general, lo que es la trama, la que más me ha gustado, es la de Silver, el sensei malvado, el nuevo malo villano superior, está intentando blanquear al otro, no me gusta, no, 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 por ahí no, por ahí no, este es malo, no los cambiéis, los malos, esta serie tiene que tener malos absolutos, vale, que los chavales pueden pasar del blanco al gris al negro, y los senseis también, pero los senseis malos de Cobra Kai, no, no me lo toquéis, vale, el sensei Chris y el sensei Silver son malos los dos, a Chris no me lo blanqueéis en la siguiente temporada, que ya le ha metido aquí un poquito de, no, tu punto débil es Johnny Lawrence, porque te preocupas por él, no, es malo, es malo, no se preocupa por nadie, es malo, lucha, no, no, este camino no me gusta, vale, Chris es malo, no me lo blanqueéis, y luego pues Silver es un cabrón, es un cabrón, todo lo que hace durante la temporada parece el segundo de Chris, va haciendo lo que dice, como que pierde cuando se apuestan cosillas, pero lo vemos que poquito a poquito su nivel de maldad, de villano de James Bond, va subiendo poco a poco, de ser el tío ese de decir, vete de mi casa, no sé que hacíamos de jóvenes, haciendo que chavales se pegaran, y que era absurdo lo que estábamos haciendo de jóvenes, pues volviendo a caer, y queriendo dominar el valle con unos dojos infinitos, hostias, es que tela, pero me gusta, me gusta mucho como está hecho, el plan que tiene para quitarse a Chris de encima, como se erigen el gran villano sobornando al árbitro, maldad, este hombre es malo, malo, pero bueno, es lo bueno de la serie, que sean así de extremos, y que sean tan telenovelesco como esto, creo que el actor lo hace muchísimo mejor que en su película, la película 3, el actor era malísimo, era también para pegarle como a la Larusso, enseñarle un poquito como se hacían las cosas, parece que con los años el tío ha aprendido, se conserva bastante bien, da el pego cuando tiene que moverse un poco, o sea que por mí, así como Chris, si quieto y mirando a cámara, pues da el pego, cuando intentan hacer que se mueva, pues no, Chris ya está un poquito mayor para según qué cosas. Lo demás, pues funcionan bien, las coreografías van mejorando poquito a poquito, temporada a temporada, este fanservice que tienen trayendo cosas de las películas, pues están bastante guays, el final con el chaval malo, el que habíamos visto ya en la anterior, uniéndose a Larusso para enfrentarse de nuevo a los Cobra Kai, pues venga, y para adelante, que nos den lo que quieran, porque al final esto nos deja ser un divertimento muy bien hecho, un divertimento con mucho fanservice, para los que vimos las pelis en los 80, la disfrutamos, pese a lo malas que eran algunas de ellas, admitirlo, la 3 era muy mala, la 3, la 3 especialmente, era muy mala, pero bueno, las disfrutábamos, nos las tragábamos, y es más o menos lo que nos está pasando con esto, es un buen reboot, un buen reboot, un buen remake, o como lo queráis llamar, remake no, soft reboot, de una serie, de unas películas, y hay un puñado de años, lo han hecho muy bien, han dado un producto que es objetivamente, ahora viene lo del título, para mí creo que objetivamente Cobra Kai es mala, es una serie mala, las actuaciones por lo general son muy reguleras, la fotografía, pues mira que te va, las peleas de karate, salvo contas excepciones, es que se nota que no se dan, es rollo Bates Spencer y Terence Hill, pero está hecha con un ritmillo, con una buena música, con un punto telenovelesco, que al final te engancha en cosa mala, y ya lo he dicho al principio, me ha visto, en dos días me he tragado todos los capítulos, o sea, ¿algo tiene el agua cuando la bendicen? Pues algo tiene Cobra Kai, cuando te engancha hasta el punto de verla en tan poco tiempo, es de las series más vistas que hay, pues algo tendrá, una telenovela que apela al corazoncito, y que por mí, pues que vaya haciendo temporadas, que es verdad que ya hay personajes que hay poco de donde rascar, yo creo que los adolescentes poquito o poquito le pueden sacar ya, pero bueno, seguirán haciendo, nos la seguiremos comiendo, y yo la seguiré trayendo por aquí, a mí me ha gustado, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha gustado, la he disfrutado, y creo que la mayoría de los casos son igual al mío, y ya está, nos vemos mañana, si puedo, haré un vídeo de ofertas, que hace tiempo que no lo hago, aunque igual no hay nada que valga la pena así de ofertitas, si no, haremos otra cosilla para mañana, y nos vemos en breve, y si no, para el lunes tenemos sorteo, tenemos un montón de cosas aquí en el canal, si no estáis suscritos, os suscribís ya, le dais al like, please, dadle a like, que como más likes le deis al vídeo, YouTube lo recomienda, sale por los sitios, y viene gente nueva, es algo similar a lo que me ha pasado con la rueda del tiempo, que ha sido alucinante, lo que está pasando un poquito con Star Wars, pues perfecto, pues como más gente estemos aquí, mejor, más cosillas voy a poder hacer, nos vemos en breve con otro vídeo, ya digo, mañana lo que pueda, y si no os traigo un análisis de estos que tengo acumulados, me he pillado dos focos, hoy no se notan, porque todavía no han llegado, llegarán mañana, así que a partir de la semana que viene, debería ver si esto un poquito mejor, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, así que hasta prontito, y adiós.